Muy buenas, ¿qué tal? En este vídeo vamos a ver si y cómo podemos volar en las zonas cepa o en los espacios naturales protegidos. Vamos a ver qué son, qué normativas siguen, por qué en algunas se puede volar y algunas no, y cómo pedir los permisos. El propósito de este vídeo es aclarar las dudas sobre el vuelo en estas zonas y evitar algunos bulos, como por ejemplo el del carnet cepa. Vamos a ver por qué por la naturaleza misma de este tipo de zonas no puede existir un carnet cepa. Vamos a empezar leyendo qué es la Red Natura 2000 en la página de MITECO, el Ministerio para la Transición Ecológica. Prácticamente la Red Natura 2000 está formada por unos LIC o Lugares de Importancia Comunitaria, que incluyen las Zonas de Especial Conservación o CEC y las Zonas de Especial Protección para las Aves o CEPA. Las administraciones locales proponen a MITECO la formación de estas zonas y MITECO las propone a la Comunidad Europea. Los LIC, Lugares de Importancia Comunitaria, son aquellos espacios que contribuyen de forma apreciable al mantenimiento o, en su caso, al establecimiento del estado de conservación favorable de los tipos de hábitat naturales. Desde el momento en que un espacio figure en una lista de lugares de importancia comunitaria, se tiene la obligación jurídica de evitar el deterioro de los lugares de la Red Natura 2000. ¿Y qué normativa siguen? Aquí viene el lío. AESA, a través de en aire, está obligada a publicar estas zonas en un mapa. Y se acabó. Esto porque si las zonas no estuvieran en el mapa en aire, podrías volar tranquilamente. Para ellos solo son zonas geográficas de UAS por razones medioambientales. Y su gestión depende de las comunidades autónomas, a través de los planes de ordenación de los recursos naturales, o PORN, o de los planes rectores de uso y gestión, o PRUG, que son específicos de cada espacio natural. En general, el objetivo de estas zonas no es no permitir el vuelo porque sí, sino lo de conservar el territorio y el medioambiente y las especies que están en él. Esa es la única que te puede multar por volar, pero no se ocupa del medioambiente. Pero sí que en estas zonas te pueden prohibir el vuelo y multarte si vuelas donde está prohibido o sin permiso, o si molestas a los animales, contaminas, destrozas, etc. Recuerda que siempre tienes que anteponer el respeto a los animales a tus ganas de volar. Respeta su espacio porque es su casa, no la tuya. Los animales se pueden molestar o espantar y huir haciéndose daño en la huida, a lo mejor, o incluso alterar su rutina, dejar la manada o dejar los nidos. Por eso es necesario evitar volar en los periodos de cría y evitar acercarse a menos de 150 metros de cualquier animal. En algunos casos puede ser peligroso, incluso para el dron, que puede ser atacado por animales salvajes o aves rapaces. Pero ¿por qué algunas comunidades autónomas conceden los permisos y otras no? ¿Y cuáles son las condiciones de vuelo? Normalmente esto depende de las zonas, y puede haber incluso zonas más pequeñas dentro de las áreas más grandes donde se puede volar, y otras zonas donde no se puede. Luego depende del impacto que tiene tu vuelo sobre las especies locales y de si quieres acercarte o menos a ellas. En algunas zonas solo se permite el vuelo por fines científicos o documentales, mientras en otras, por ejemplo, se puede volar libremente, con la única condición de que no molestes a los animales. Otro factor a tener en cuenta es la masificación. En las zonas más turísticas es muy probable que restrinjan los vuelos para evitar molestar a los senderistas, o para evitar que haya una multitud de drones volando. Vamos a ver algunos ejemplos. Castilla y León en general permite el vuelo con la condición de que no se molesten intencionalmente a los animales y a las aves, salvo en espacios naturales protegidos que establezcan la prohibición en su porn o prug. Así es como debería ser, por lo menos creo yo. Dejaré todos los enlaces a las páginas que voy citando en la descripción del vídeo. De paso, por favor, suscríbete al canal y déjame un comentario. Por el lado opuesto están las zonas completamente prohibidas, como por ejemplo el Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama. En el decreto 18-2020 del 11 de febrero del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan Rector de Uso y Gestión del Parque Nacional de la Sierra de Guadarrama, se dice esto, artículo 38, letra V. Está prohibido el sobrevuelo de cualquier tipo de aeronave a motor que no cumpla las disposiciones establecidas en la Ley 7-2013 de Declaración del Parque. La letra W especifica el uso de drones por motivos diferentes a los de gestión del parque, emergencias o proyectos de investigación debidamente autorizados en el ámbito del PRUG o de las áreas sensibles al sobrevuelo recogidas en el anexo 6. Y además, X se considera incompatible el uso de cometas, globos, sistemas de impulsión a vela o cualquier otro tipo de artefacto o aeronaves no impulsadas a motor. Y todavía hay más. Artículo 55, letra E. Actividades audiovisuales profesionales, fotografía y filmación. La realización de actividades de fotografía y filmación con fines comerciales tendrá la consideración de actividad extraordinaria sujeta a autorización de la administración gestora. Este tipo de actividades no serán autorizables si constituyen una infección negativa significativa sobre los valores naturales del parque. Tienen un riesgo elevado de generar daños a las personas o a la propiedad o si inciden de forma significativamente negativa en el funcionamiento normal del parque. En particular, no serán autorizables aquellos rodajes o filmaciones que requieran de... Letra B. La utilización de drones. Artículo 56, actividades audiovisuales con fines informativos. Punto 13. En este tipo de actividades no se permite el uso de drones. Nada más, ni lo intento. No les hago perder el tiempo a los funcionarios con mis historias. Algunas comunidades como por ejemplo Castilla-La Mancha dejan volar, pero solo para actividades profesionales justificadas y pagando una tasa. Esta es la respuesta a una solicitud para volar aquí en esta zona, en las Cárcavas, en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara. El vuelo de drone para uso recreativo en el Parque Natural de la Sierra Norte de Guadalajara únicamente se autoriza en las zonas periféricas de protección del parque natural, ubicadas en el entorno de los cascos urbanos y siempre fuera del periodo sensible para la reproducción de aves amenazadas, comprendido entre el 1 de febrero y el 30 de junio, por lo que no es posible autorizar el vuelo solicitado. En el caso de vuelo con drone para toma de imágenes profesionales o investigación, debe de enviarnos una solicitud por registro indicando los siguientes datos. Estos normalmente son los datos mínimos que te piden en todas las solicitudes. Datos solicitante, razón social, dirección, NIF, teléfono e e-mail. Datos de representante, nombre, dirección, NIF, número de licencia de vuelo. Descripción del proyecto concreto para el que se solicita el uso del drone con fines profesionales. Fechas concretas en que solicita realizar el vuelo. La zona señalando localización con coordenadas UTM o sobre plano u ortofoto. Para la solicitud a través de registro puede hacerlo de forma de telemática a través del enlace, clicando online en el apartado tramitación. Para ello debe contar con certificado digital. Debe seguir los pasos indicados para rellenar la solicitud y adjuntar los documentos que se le solicitan y además los que estime pertinentes. Entonces, cuidado, una vez estudiada su solicitud y en el caso de que le fuera concedida la autorización solicitada, debería justificar el abono de las tasas correspondientes, 62 con 67 euros, para volar, para que dicha autorización fuera válida y surtiera los efectos oportunos. Esto parece un poco ambiguo. Si pagas, no molestas a los animales y a las aves. Quiero pensar que esto lo hacen como medida disuasoria para evitar que haya muchas solicitudes y mucha gente volando. Si no, habría que ver cómo lo justifican. ¿Y se puede volar en recreativo? Pues sí que se puede, pero siempre dependiendo de la zona. Nuestro compañero dronero Alan, por ejemplo, consiguió un permiso de un año en recreativo para la Sierra de Tramontana en Mallorca. Las condiciones más o menos son las mismas que en las otras zonas. Evitar las zonas de reproducción, en este caso evitar acercarse a menos de 100 metros de las aves, evitar de ensuciar y cosas así. Y también hay una cosa bastante interesante que dice que hay que evitar de bajar de los 50 metros. Por otro lado, está la Junta de Galicia, que a un compañero dronero que quería volar en la zona de Fusinho d'Uporcu, creo que lo he dicho bien, entre septiembre y noviembre le manda esta resolución que dice que, no obstante, el vuelo de aeronaves por debajo de 1.000 metros y la filmación de cerca de los animales estén sujetos a autorización, como no hay molestias para las aves, le concede el permiso para volar, pero respetando las siguientes condiciones. Que en los desplazamientos se queden las vías de libre tránsito, que emplee los medios más respetuosos por el medio ambiente posibles, que no recolecte especies o rocas, que se quede a más de 150 metros de los animales, que no deje residuos y que se quede en los territorios citados en la resolución. También está la comunidad valenciana, que le contesta a Jordi, del cual dejo el canal de YouTube aquí, por favor, ve a verlo, que para volar recreativo sobre el pantano de Benajéver, en la zona de la Serranía del Turia, no hay ninguna limitación para los vuelos de drones, siempre que se extremen las precauciones, para no causar molestias a los animales silvestres. Se eviten cortados, vegetación de ribera y áreas forestales densas. En los periodos de reproducción, se mantengan las distancias de grupos de aves, se eviten situaciones que puedan provocar incendios, y se les haga caso a los agentes. Como hemos visto, algunos permisos pueden variar según los periodos, para evitar los periodos de nidificación y de cría, como realmente debería ser. ¿Y qué puedo hacer si quiero volar? Como siempre, lo primero es ir a En Aire Drones, buscar el área donde quieres volar, y pinchar en ella. Como ves, en la información del área, te manda a emails o páginas de trámites de las comunidades autónomas. Podemos pinchar y pedir información por email, sobre cómo mandar la solicitud, o hacer directamente el trámite online. Las zonas que son como manchas más irregulares, de color verde, verde militar, o rojo más oscuro, son zonas cepa o espacios naturales protegidos. Por eso hay que pedir permiso al gestor de la zona. Además, puedes buscar el espacio concreto en la página de Miteco, donde obtendrás una ficha con todos los datos de la zona, incluidos los de contacto del gestor. En alternativa, puedes buscar directamente el PRUG de la zona específica, para ver si puedes o no puedes volar, y en qué condiciones. Yo lo que hago normalmente en estos casos es hacer CTRL-F para abrir una búsqueda y buscar DRONE. Si está esa palabra, te llevará directamente a todos los artículos que la contienen. Si no está, no te queda otra que leer más o menos todo el documento para ver si hay palabras parecidas, como por ejemplo, AERONADE. En el caso del e-mail, naturalmente, nos presentaremos, daremos nuestros datos y los del vuelo, el día o periodo, horario o lugar, tipo de drone y de operación, altura máxima sobre el terreno, y ellos nos contestarán con la información de si se puede o no volar, y cómo hacer la solicitud de forma presencial u online. Podéis usar este e-mail que mandé yo el domingo pasado como modelo. En el caso del trámite online, hay que seguir simplemente los pasos que te dicen, aunque los datos que te van a pedir serán los mismos, y te pedirán de adjuntar las coordenadas de la zona de vuelo o directamente una foto cogida desde Google o de otra aplicación. Los permisos pueden ser por periodos más largos y no solo por un día, pero son personales, intransferibles, y valen solo para la zona y el periodo especificado. Por esto, que lo sepas, no pueden existir los carnet CEPA. Luego, si eso, le mandas la multa a quien te los da. Cuidado que esto no es nada personal contra nadie. Esto es hacer información correcta. Por último, si te conceden el permiso, recuerda que lo tienes que llevar siempre contigo el día del vuelo y que lo tienes que conservar por lo menos durante tres años. Y recuerda también que si este vídeo te ha gustado, déjame un me gusta. Si además te ha parecido útil, suscríbete al canal para no perderte los siguientes. Y si tienes algo que decirme, déjame un comentario. Arrivederci.